Nuestro siguiente video reportaje será sobre Resident Evil 5 y 6, pero para eso primero hay que jugarlos. Así que este es el lugar que estaba hablando de lo que estaba hablando. Esa es el barco que la mujer usó para salir de la calle. Así que ustedes dos realmente van a pasar con esto? Sí. Esto no es solo sobre Jill, sino sobre el proyecto de Uroboros también. Bueno... Creo que no hay nada que puedo hacer para impedirte. Voy a llamar al H.Q. y tratar de obtener el orden de descanso rescindado. Voy a también tratar de obtener su backup. No intentes obtener que te descanso. ¡Buenos días amigos! Día 2. Continuamos con nuestra aventura. Resident Evil. Cris, 5 minutos a la madre campeón y que fuera maratón. Cris, está bien en finita. Está bien en finita. Está bien en finita. Cris, 5 minutos a la madre campeón. Tranquila Shiba, yo me encargo. Ah, se han muerto eh. No. Sí. Ah, sí. Un logro. La luz al final del chumbo. Se llama la sandwich. El camino por arriba. Ah, no creo que arriba hay un tesoro. Vas, vaquita. Bueno. Hasta que sale una de estas. Que te mueras, cosa, tú. Ay, mi rifle acá arriba. Ya hay un emblema también, ¿no? Entre las rocas de las cuevas. Ah, aquí hay de rifle también. Creo. Si celular, cómo puse. Está por ahí el emblema, creo. O no sé si era en otro lado. Abajo. Ah, estabas bien en atrás. Abajo. Ahí está. Ok, trámate tu tiempo, Joaquín. No te preocupes. Estamos de los que nos acordamos. Ya se nos pasaron un montón. Ah, sí. La idea era mostrarles todo, pero nos saltamos como dos cosas. Estás estudiando. Ya, ya fue. ¡Ah! ¡Quieta! ¡Ah! 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 ¡Gracias a usted! ¡Help! Ya me dejó sus huevos. Están trabados de que está ahí una arañita. Sí, no. No puede que está una arañita. Lo rompe con los espectadores. ¡Oh! La araña se despansó. Creo que arriba es del camino. Creo que sí, ¿verdad? Ah, pero aquí había otra cosa. Espera. Bueno, no sé si pueda subir. Sí, sí. Ahí era el tesoro. El treasure. ¡Oh! 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 ¡My precious! ¡Oh! Debajo de un lago. Debajo de un lago. Vamos, te sigo. Te sigo, amiga. Vale. Yeah. Tú puedes llevártelo. Van a salir muchos guatecules. Sí, está difícil aquí. Luego salen los grandotes. ¿Estamos separados o no? No. Nada más en un pedacito. ¿Qué pasa? ¡Come on! ¡Woo! Muchos sobrones de oro. ¡Woo! 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 Chiva, ¿estás bien? Sí. Voy a avanzar. Chiva tiene que bajar. Cubreme. Sí se juntan adelante, no? Las escaleras. Ya me bajé. Ahí te van a salir también a Chiva, le van a salir un buen. A mí, más bien. Sí. Ah, ¿ya te cubro? Sí. Ah, pues sí, me va tú. Somos compañeros, pero no te puedo leer los pensamientos. Oh, le explotó la cabeza. Ya está muerto. Y, pues, te cambió la animación de golpear por la esquiva. Quítese. Oh, Dios alto. Aguas con ese men, aguas con ese men. Ah. Toma. Dejen a mi Shiba en paz. Digo, a Shiba en paz. Creo que ahí ya no te puede cubrir. ¿No? Ahí es donde estás, no, porque hay un puente abajo. Y a veces se le fueron de... Pero no te preocupes, aquí saqueó tumbas. Ah, te necesito. Shiba, apúrate, por favor. Ya te ayudo. Cuchillazos, cuchill... Oh, se paran bien rápido, what the fuck. No. Ay, Dios, ¿qué fue eso? Ah, costado. Vale, ¿cuál escudo? Oh, no, 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 no. Oh, ayuda. Te espetó. Consular. Ay, what the cool. Ya salió el gran dato. No, el what the cool es el que dice. No, el what the cool es el que dice. Se va a todo. Se carga con el menú, papú. No, no se ve padre. ¿Por qué no? Se ve más probables. No se ve padre. Si, le muestras tu velocidad Cargando Todas tus armas En dos segundos ¡Uy! ¡Uy, te salvaste! El pobre Chris se está muriendo ahí Y yo también Nada más tienes uno, Chris tiene cuatro, mira ¡Ah, esas! ¡Ape, macanazo! ¡Un ramón! Cúbrate, Chris Cúbrate, Chris Oh, ya te iba a aventar la lanza Ya no tengo, vato Pues apúrale, chaval A ver con Chris Ahí está, ya Ahora sí, cúralo Que tu Chris se muere ¿Y ahora, chaval? ¿Para dónde? ¿Para dónde jalamos? Muchos doblones de oro A saquear más tumbas A saquear más tumbas ¡Ay, ay, ay! ¡Un tesoro! La momia Pobrecito Con su diamantito en la mano No, pero no me aparece el lase Ya ¿Pero él lo sigue teniendo? ¿What the fuck? Sí Sí, mi pantalla lo sigue teniendo Pero ya te lo dio, ¿no? Ya no Ah, ya no Ya desaparece Ah, sí Una En esta tumba Ah, sí, sí Roger, Roger Aterrizaron Hay que caer de barriga Hola, Leila ¿Qué clase de gato? ¿Ya no vas a ver la tele? Estoy atrás Creo que ahora no se ve en cámara Pero aquí anda Leila La que andaba encima ¿Cuándo se nos... También? Ah, no Todavía no lo van a ver Pero la que se nos va a estar encima En el gameplay En el residencial Y del 8 Sí, del 8 Ahí andaba esta cabezona ¿Verdad, Leila? Que no cabías Encimabas Fuera La verdad no se ve, Leila No, no sale No sales, Leila No sales en cámara Nuestra jugadora de reserva La mascota de Ria Topillo La mascota oficial La mascota oficial Ay, pinche araña ¿Viste? Ole, te digo Ah, sigue vivo Vale Oh, esta la araña Te troleo Ayúdame Shiba Please Shiba Toma Oh, Dios mío Toma Ay, no puedes No, no Oh, no, maté Una araña invisible Ayúdame Bueno, no, no te bajó ¿Verdad? 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 Es como David Hassan Ay, Dios Ay, Dios Creo que tengo granada, ¿no? No No Yo no Estoy loco Tum, 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 tum Tum, 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 tum Gancho Le destrozó El mescú Pobre Shiba Ah, ni tan pobrecita, ¿no? Ah, no, es como los acaric Los espeta Imagina la acción Imagina la acción En el corazón ¡Mmm, tum, tum, tum! ¡Mmm, tum! ¡Mmm, tum! ¡Mmm, tum! ¡Mmm, tum! Corran al centro amigos, al centro amigos, pero hay cosas, aquí hay munición de rifle. ¿Dónde? Atrás, donde se bajan. Cuidado con la pelota. Cuidado con la pelota. Dale un cabezazo a la pelota. Uy, hay un montón de balas allá. Sí, pero no desaparecen, ¿no sé? Después de un rato sí, si son de jarrón. Ah, pero hasta aquí llegó. Es por tiempo, ¿no? Corran, corran, corran. Tal vez si les da tiempo de agarrarlas y meterse. Creo que sí. Bueno, tal vez el otro jarrón, ¿no? Pues la vuelves aquí. Tienen que abrirla otra vez. Ya que están ahí, agarren todo. No, te salvó la animación, ¿ya viste? ¿Esto es el verdugo o qué pedo? Estaba tocho. Yo creo que nada más, yo creo que se acabó justo ahí la animación, ¿no? A lo mejor. Y te agarró el masazo. ¿Qué voy, Sheba? ¿Crees que no lo sé? ¡No lo sé, carajo! Perdón, no quise hablarte así. Disculpame. Perdón, perdí la compostura. Luego le hablas así a Sheba que te puede desmembrar con sus manos. Sí, está loca. Esa morena está loca. Vamos. Vamos, corre. Corre, concha tu madre. What the fuck? En la cámara de Chris Sheba iba contra una pelota. ¿Sí? Ibas contra una pelota y de repente apareció acá. Vamos, compañera. Esto aún no acaba. Todavía no despierto al 100, amigos. No se me ocurre tanta cosa. Chinga ese otro cafecito. Corre. Corre. Yo por eso hablando de Chris. Corre. Corre. Corre por tu alma. Ah no, los atlantes, ¿no? No los gigantes. ¿Atlantes? ¿Sí, no? ¿No son los atlantes de Tula? Ah, no sé. ¿Pero si los conoces, ¿no? Creo que sí, bueno, ya los ponemos. Aprendiendo con The Art of Video Games Los atlantes de Tula son cuatro figuras antropomorfas representaciones de Quetzalcóatl Pertenecientes a la cultura tolteca que se encuentran sobre la zona arqueológica de Tula Estado de Hidalgo, México Esto fue Aprendiendo con The Art of Video Games Aprendiendo Los atlantes de Tula son una serie de esculturas Lleva la baja y todo para arriba No, llave la baja y todo para arriba Bueno, está bien, lista Tres Chocan con la cabeza En medio Chiquititas Ya sabes, ¿no? Díate la sandwich Ya estoy Che morra Paso libre, amigos ¿Qué infraestructura tienen? ¿Qué infraestructura? ¿Eso será posible en la vida real? No creo, sí Tal vez, pero con la tecnología de ellos, entonces, sí, no creo Pues quién sabe, si construyeron semejantes cosas con menos que nosotros Pero no... Bueno, sí, como tan automáticos Tienen mecanismos Bueno, creo que, no sé, eso de los mecanismos a base de liberar arena, o sea, liberar peso ¿Son reales o es ficción? No, la verdad, no he visto eso O sea, como una especie de contrapeso Ajá Pues debe ser, ¿no? Es como una polea Por eso, pero... Pero solo sería de un uso, ¿no? Ajá, sí Me imagino que sí debe haber A lo mejor sí, porque ves que se llevan las tumbas en las pirámides Pero como si se pusiera la activa, así ya Ah, ¿viste? A ver, levántese Sí, se levantó Ay, sí, se levantó Cuidado, Sheva ¿A dónde, loco? Vale, controlese Ah, se quitó Es que eso es como que espabila muy rápido Sí, sí, levanta Tienen hiperactividad Ah, como nosotros ayer Nos hemos intoxicado Mira eso Llamen a Sandwich En The Art of Video Games no nos intoxicamos con tromp Tomamos café Nos intoxicamos con café Y al día siguiente estamos todos podredos Vida de... Ah Vida de campeones Entrando a la vida adulta Cuando este lo jugó más horas y horas y horas Y ahorita Ya, vámonos Bueno, este sujeto de aquí no Nosotros sí Alan está chavo Ya nos tomamos pasos trotes Aprovecha ahorita, Alan No necesitamos intoxicar Una desvelada Y al día siguiente estás más podrido Vete de parra Drogate Vive la vida Vive la vida Que después ni ganas Vas a tener Me pongo a jugar Me voy de fiesta No voy a dormir A ver... O sea, ese men está matando a sus compañeros desde hace rato Se calla En cielos, se acabe temprano mis deberes ¿Qué hago? Pongo a jugar, me voy de fiesta, me voy a dormir, ¿qué sale? Voy a ver una película. Ya como que dije, los brazos cruzados y las papadas. Marcada. No se me canso o no. Fiesta la que te inviten, fiesta la que vas. Y regresando, voy a jugar tres horas, voy a dormir en otras tres y me voy a la escuela. Sin pedos. Voy a ir fiesta, ¿te lanzas, Nel? Está muy lejos. No, es que este, tengo trabajo. El trabajo. Se te cae la letra, son de chete. Junta el otro. Junta el otro. Abajo, ¿no? Abajo. Sí, no, uno arriba. Sí, hay uno arriba y uno abajo. No, bueno. Pero van a salir. Espérame, Shiva. Tú lo tienes que cubrir desde arriba. Tú, Shiva. No, yo no tengo snag. Con tu super mira, telescópico. Con tu mirada rabiosa. Tu mirada encantadora. No, rabiosa, estás loca. Un corcel. Se me hace pasar el corcel a alguien. Ah, este loco. Ah, ¿viste? No imites a mi película favorita. Pues este vato. ¿Cuál? ¿Matrix? El exorcista. ¿Matrix? El exorcista. ¿Cuál exorcista? Pues sí se quiebra como el exorcista. Se hace mal. ¿No ves cómo bajan las escaleras? Ah, sí, pero... Ah, ¿ya ves? ¿Cómo es que...? Pero es que van mis balas. Ah, sí. A la madre. ¡Oh! Pues este. Písalo, Chris, písalo. Nada. Toma. Písalo. Ay, ya se ve. Y Shiva no ve. Le tapa un barandal de piedra. Ahí va a salir el bicho. Va a salir la bichota. La bichota. No, pero esa bichota. Tú no sabes. No, decía por la canción de bichota. Ay, no creo que por la subre. ¿Ves? No salió nada. Sí, ahí va a salir. La oruga. Ay, no me lo hagas. Sí, lo presioné, pero... Sí, sí. Se salvó. A ver. Oye, ¿Leila comió? Sí. Ah, es que escuché un platito. Ah, pero... No lo piso, no. Puta, lo pisa. Vete, va. ¿Dónde está? ¿El bicho? Lo bueno es que ahí no vuela. Tiene cara como de... Ah, no, sí, de murciélago. Yo soy como de cochino, pero no. Aguas, aguas. Cuás. Cuás. Cuás, otro. No se ve que le salga. Otro. Ah, sí. Ya se murió. Ah, ya ves si caerás la bazooka. Oh, pues yo decía, ¿no? Gema del alma, verde. Oh. Ahora sí, ya vayan, sí. Hmm. Siguen avanzando. Vámonos de aquí. Estoy harto. De estas poleas. Y arena. Y arañas. Que no son arañas. Las preparaciones son casi completas. Entonces podemos ir. Bien. Las Plagas. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Uroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh. Oh, I have my eyes set on something much bigger. Hmm. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world. You know, I believe I've proven I'm worthy, haven't I? Perhaps you have. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay your visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. A new superior bringing a new world. Genital virus. You mean... para convertirse en un dios mi derecho es ahora mío creo que debería agradecerte a Spenser yo estoy más lejos